A veces que en el automovilismo uno tiene, no a veces no, todos los días uno tiene que usar todo lo que tiene, absolutamente todo lo que tiene para ganar una clasificación, para estar adelante, para alargar adelante o obviamente para definir una carrera. Hago un pequeño paso por el museo mental que yo tengo, digo en la época que corríamos con los Fiat 128, era un auto tan cuadrado, aerodinámicamente tan malo, que cuando uno se metía atrás del otro, el auto que iba atrás ganaba mil vueltas, mil vueltas eran 30 kilómetros y entonces uno podía empujar al auto que iba adelante, en aquel momento se podía, uno lo empujaba, lo iba llevando hasta que el otro auto también ganara casi 30 kilómetros. Hoy, en el TC 2000, en el turismo de carretera, la succión, yo digo sirve, pero ¿sirve tanto o no? No en los kilómetros que lo estás diciendo vos, o sea, eso se ha achicado muchísimo. Hoy una succión normal, una buena succión, el auto que viene detrás se puede llegar a mejorar 6, 7, 8 kilómetros en una pista normal. Yo tuve una experiencia este año en Rafaela, en el circuito de Lóvalo, corriendo con el TC, en la vuelta de clasificación, llegué atrás justamente del Pato Silva, que veníamos tirando en succión con el Pato, 14 kilómetros más, que para mí fue todo un récord, me sorprendí la velocidad que había agarrado, al frenaje de la chicana, frené en el mismo lugar y allá fui, ¿no? Obviamente no doblé, no doblé, pero sí, se gana muchísimo y en una pista, Rubén, en la vuelta completa, si vos agarrás una buena succión, tanto en Rafaela como en Buenos Aires, podés llegar a ganar un segundo en el total de la vuelta. Matías, pero con los autos modernos, por ejemplo el TC que tiene una trompa que es aerodinámica, a diferencia de los 128, cuando vos vas en la succión, ¿el auto de atrás no se descarga? Sí, se descarga. O sea, el tren delantero va como en el aire. Se descarga, por eso es un problema también que estamos hablando, que uno quiere ir en busca de más sobrepasos. La realidad es que para el auto de turismo que anda cargado aerodinámicamente, es un problema. Por eso recuerdo un programa que vine acá que Rubén comentaba lo linda que eran las carreras de turismo nacional, y el turismo nacional justamente es un auto que tiene muy poca carga aerodinámica. Exactamente. Entonces te permite ir muy cerca de otro auto y buscar más sobrepasos. El TC este año ha hecho un reglamento en lo técnico de sacar carga aerodinámica, estamos andando con mucha menos carga adelante, y eso trae una ventaja también para poder pasar. Cuando ganás esos 6 o 7 kilómetros, lo dijiste claramente vos, no te pasaste la frenada porque llegaste, bueno, 14 kilómetros más rápido, te cambian absolutamente todos los parámetros. Pero digo, por ahí para contarle a la gente, cuando uno va ahí atrás, metido ahí atrás a 230, 240 kilómetros por hora, también tenés que estar como adivinando un poco la intención de frenado del otro, porque si no venís como con una estropada para meterte adentro. La verdad es que cuando venís así como vemos en esa imagen tan pegado, venís ciego y tenés que ir buscando referencias laterales más que lo que ves para adelante. Por supuesto. Eso es una realidad. Y también hay formas de evitar que te usen la succión, o sea, tirarle piedras, o sea, no te rías porque lo hacen. No, no. Esto también es de familia. La verdad que no lo sabía, si lo hacías me diste un dato, pero lo que sí, hay formas que es cuando un auto viene detrás tuyo, por ahí mover el auto tuyo en una recta, pero también hay que tener cuidado porque puede ser considerado una maniobra desleal o un barrido de pista. La realidad es que el que viene atrás tuyo siempre en algo se va a beneficiar. Pero sin llegar a barrarlo, vos se lo moves un poquito y ya le cambiás el... Sí, pero igual agarra. Pero el tipo te está viendo atrás también y te sigue la misma maniobra. Exactamente. Te copia un cachito. Sí. Y ahora Matías, cuando vos venís atrás, vos venís detrás de un auto, venís chupado, cuando vos salís, ¿qué es lo que le pasa al auto cuando salís de ese... Hay un efecto muy raro cuando vos justamente venís chupado atrás de otro y lo sacás el auto. Primero, si lo sacás con mucha velocidad hacia afuera y después lo traés y le haces prácticamente un finito al otro auto, al auto que vos estás superando lo frena. Esa es una maña que he aprendido de los más experimentados cuando he corrido en circuitos rápidos. Bueno, yo no quiero que esto parezca mal, pero cuando nos estábamos maquillando para el programa, obviamente, hablábamos con Flavio Michelot de esto que acaba de contar Matías Rossi, que yo no sabía que lo iba a decir. Exactamente. ¿Me lo explicás técnicamente qué es lo que pasa? Bueno, digamos, la aerodinámica es muy extensa de explicar, pero bueno, voy a tratar de explicar lo que más pueda. El vehículo es un volumen sólido, ¿no? Al enfrentarse con el aire que viene de frente, que, digamos, se lo puede considerar un fluido, lo que va a hacer es, digamos, rechazar al vehículo. Digamos, hacer esa... como un rechace al avance, ¿no? Sí, señor. Digamos, y ese rechace, digamos, lo podemos subdividir en tres variantes, digamos. La primera, que es la que se da por forma. Vemos que si un vehículo es bastante recto en el frente, va a ejercer más presión. O sea, es una resistencia por presión. Tenemos también otra resistencia que se denomina por densidad, que es donde encontramos la saliente de los vehículos, como son las ornamentaciones, espejos, que va a frenar también el vehículo. Sí, señor. Y después tenemos una que se llama por rozamiento, que es la que se da por ahí a nivel más molecular, que si yo por ahí hago un zoom de lo que está pasando en la carrocería, tenemos la superficie del vehículo, las partículas de aire que arrastra este vehículo y el aire que viene de frente. Entre estos dos se va a generar un efecto que se llama capa límite. Entonces, lo que se va a tratar de buscar en este vehículo es que esta capa límite no se despegue del auto. Correcto. Y no genere turbulencias que es lo que va a frenar también el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde el diseño para mejorar esta situación? Como primer medida, tratar de, digamos, hacer más redondos los vehículos, más suaves en el frontal. También identificar los lugares donde hay más presión, que por lo general se dan en los puntos más adelantados, acá y acá, para que ingrese el aire y, digamos, refresque el motor y airee también lo que es el compartimiento del habitáculo. Sí, señor. Después, inclinar lo que son el capot, el parabrisas y el techo para lograr que estos ángulos sean, digamos, no sean agudos. De esta forma vamos a continuar con esa capa límite de la cual venimos hablando, siempre y cuando no interfiramos con el motor, con la capacidad del interior. Y bueno, cuando hablamos del techo también, que esto es un efecto que pasa siempre, digamos, vamos a buscar que sea más curvo, pero esto va a joder con las cabezas de los ocupantes. Sí, señor. Y el último elemento que podemos ver y que por ahí es uno de los que más influye es la terminación de la cola. Vamos a ver como en el auto que está acá en el piso, que termina, digamos, con una forma bicuerpo, para tratar de que esta capa límite de la cual venimos hablando se despegue por fuera del vehículo y las turbulencias las genere por detrás. Lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Yo le quiero contar que esto, Flavio, también de alguna manera es como en tres dimensiones, por arriba y por los costados del auto. Por arriba, por los costados y por abajo también. Y por abajo del auto, claro. Esto un poco que contaba recién Matías Rossi, es evidentemente así. Cuando el auto va rompiendo el aire, te va dejando acá al costado como un huequito de aire tranquilo. Cuando vos pones el auto por ahí avanzás y lo gracioso es exactamente lo que él dijo. El que está atrás se va para atrás. El que está al costado se va para atrás porque es como que uno le despega esa capa límite. Podemos hacer una analogía por ahí cuando uno se tira un clavado a la pileta. Si uno se tira bien, lo que rompe, digamos, es la resistencia del agua, la superficialidad. Si uno se tira mal, pega el panzazo, digamos, lo que está haciendo es rechazarse con este fluido. Lo mismo pasa en un vehículo a la través de ahí. Y esto es algo que notamos, por ejemplo, el que maneja en la ruta cuando vas a pasar un camión, que es como que parece que el camión te succiona y te querés pegar hacia el camión. Pero digamos que en el automovilismo se trabaja en la dinámica por un tema de velocidad. En cambio, en la industria automotriz, todos estos trabajos son solamente para reducir el consumo de combustible. Hablábamos hace un ratito con Matías Rossi de los accidentes. El que vamos a ver ahora en Brands Hatch es una de esas piñas que uno no se quiere dar. Cuando te tocan de atrás, mirá lo que es, curvón a la derecha, rapidísimo, te tocan de atrás y no te largan, ¿no? Bueno, coincido, coincido que nunca uno se quiere pegar una piña y es tan fuerte, ¿no? Pero a su vez, Rubén, cuando veo este tipo de palos así que el auto empieza a girar y a volcar y son golpes centrífugos, no pasa nada. No creo que... ¿Sufrió lesiones el piloto? No, nada, nada. No, sale caminando. O sea, el tema es que no se frene de golpe. Exactamente. Bueno, pero este le pegó de frente, de frente al piso y siguió pegando. Ahora va tocando trompa-cola, trompa-cola. Claro. Bueno, es como el accidente, ¿se acuerdan? De Kubitsch en Canadá. Fue impresionante, pero nunca lo frena nada. Va pegando contra todo y nunca se frena contra nada. Al que no lo frenaba nadie eran los ayudantes de ahí, que no los paraban. Eso es lo que volvieron a nacer, no el piloto. Le pidieron credencia, le lo dijo que fueron. Realmente, digo, esos golpes son de terror. Sí, es un palazo, pero es lo que hablábamos recién. Cuando el golpe no es a cero, es espectacular, pero generalmente sin consecuencias para el piloto. Francisco Carvalho, el piloto, en la Copa Sierra León Euro Cup.